¿Qué onda panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, panitas? Bien chicos, el día de hoy tenemos una nueva cita futbolística de la Copa América Brasil 2021. Sí chicos, algo diferente para hablar un poquito, ¿no? Como ustedes saben, pues este canal pues le gusta lo que son las simulaciones y pues no podíamos perder la oportunidad de ver a estas dos grandes naciones enfrentarse entre sí y pues ponerlas en el canal en esta gran final. ¿Qué irá a pasar? Recuerden chicos, lo que pasa aquí no tiene nada que ver con el resultado original del partido, pero gane quien gane, que gane el mejor. Así que bueno chicos, si les gustan estos tipos de videos, recuerden suscribirse al canal, dejar un super like y pues compartirlo con sus amigos, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Así que bueno, ahora sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Den su like chicos, compártanlo y pues bueno, recuerden, esta solo es una simulación y ahora sí, vamos a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. A continuación, Argentina, Brasil, Brasil, Argentina. ¡Bienvenidos, bienvenidos, 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 bienvenidos a la gran final de la Copa América! Aquí se decide quién es el monarca del continente, aquí se decide de lados de Sudamérica quién ganará, Argentina, Brasil, el Scratch Duoro, la albiceleste, ambos equipos se entregan el terreno de las acciones, porque esto está por comenzar la gran final, la gran final, la gran final. Ahora sí, pues de entrada respetamos los signos nacionales, comenzando con el himno de la visita, el himno de Arnintini. Ahora escuchamos el himno de la casa, el himno de Esca Duoro de Brasil. El himno de Arnintini Y comenzamos el partido, Brasil entra con Ederson, Danilo, Thiago Silva, Marquiñor, Lodi, Casseviro, Paqueta, Fred Everton y Richardson, y adelante Neymar con el número 10 en la camiseta. Esto está por comenzar chicos, la selección de la Albi Celeste entra con Martínez, Sarabia, Pesela, Otamendi, Taglafico, Paredes de Pobla, Cuñagüero, Martínez y Lionel Messi encabezado con el Chiquetito de Oro. El Chiquetito quiere su revancha después de tantos años, romper la maldición la Belve Celeste o quedará la selección de Brasil, el Esca Duoro imponiendo respeto. Todo está por comenzar ahora, sí señoras y señores. El balón en el centro del campo, esto está por comenzar, esto está por comenzar. Ahora sí comienzan, 90 minutos. El borde va a ser hermosa del mundo. Balón que le tiene el equipo brasileño, se va Danilo. Danilo juega por la banda derecha, la reglita argentina, no para nada. La tiene Danilo, Danilo juega por Richardson. Richardson con Danilo, nuevamente por la banda. Juega de banda, recupera argentina, fuera de juego a favor del equipo argentino. Fuera de juego, marcado Richardson. Tranquilito, estaba saliendo Argentina. Tiro de puerta a favor del Albi Celeste. Se va Tagliafico. Tagliafico la manda, manda el balonazo. Buscando un compañero, la reconquiere del equipo brasileño. Va en defensa a Thiago Silva. Thiago Silva juega con Marquinhos. Marquinhos juega con Everton. Everton juega en corto con Lodi. Lodi la pierde, la tela a favor del Albi Celeste. Aquí estamos en Brasilia. Va Balón que la tiene el equipo de Brasil nuevamente. Va Casemiro. Casemiro buscando para Lucas Paqueta. Paqueta buscando para Neymar Jr. La reconquiere, no, falta, falta, falta. Tiro libre a favor del equipo de Brasil. Le advierte el árbitro a Paredes. Le advierte. La verdad fue un poquito riguroso el árbitro con esta jugada, ¿eh? Pero bueno, ahora sí. Tiro libre, le va a pegar Fred. Fred manda el tiro, manda el centro a la olla. ¡Chilena! Pero nada, afuera, tranquilita. Se va la, se va el balón. Una entrada peligrosa, ¿eh? Parece que rebotó un jugador argentino, creo, ¿eh? O tiro de puerta. Me pareció que rebotó en algún argentino. No estoy seguro. Tiro de puerta a favor del Albi Celeste. Se va Martínez. Jugando en corto con Pazela. Pazela buscando para Depol. Depol para Pazela nuevamente. Jugando en toque. Jugando con Paredes. Paredes con Acuña. Acuña buscando para Otamendi. Otamendi la toca en cortito. Jugando con Pazela. Pazela se va. Ocela buscando compañero. La realista no, Casemiro. Casemiro buscando para Fred. Fred para Everton. Jugando con Danilo. Jugando con Danilo. Danilo la busca. Jugando para Richardson. Richardson la puede pegar. Jugando en corto con Fred. Fue jugando para Lodi. Lodi la toca. Descompeñan un defensor argentino. Balón que tiene una obra Silva de Everton. Se puede pegar. Se puede pegar. Everton rechace muy bien la defensa de la Albi Celeste. La Albi Celeste no gustaba para Paqueta. Paqueta buscando para Fred. Fred fue en corto con Paqueta. Paqueta jugando para la banda. Buscando compañero. Buscando para Danilo. Se acerca Danilo peligrosamente. Puedes entrar a Danilo. Puedes entrar a Danilo. Buscando el pase. Buscando compañero. Nada para Lodi. Lodi para Fred. Fred le pegó el portero argentino. Martínez la salvaste, muchacho. Qué barbaridad. Qué buena tapada. Asusta el scratch. Asusta el scratch du oro. Va mal, aunque la tiene de nuevo el equipo argentino. O sea, Brasil nuevamente conquista con Fred. Se recupera a Argentina. Se va con Everton. Everton buscando para quién. Everton tiene Sarabia. Se va buscando para Martínez. Lautaro. Lautaro. Lautaro Martínez. Ahora sí le mete la pata. Lautaro no puede. Lautaro no puede. Está muy marcado Lautaro. Buscando para su santidad. Leonel Messi. Va Messi. Messi se puede meter. Uy. Le recupera el equipo del scratch du oro. Va Paqueta. Paqueta jugando con Richardson. Buscando para Danilo. Danilo la tiene por toda la banda. Buscando para Richardson. Son de nuevo. Danilo. Es una jugada muy bien. La pata para Neymar Jr. Reinaldo no se acercaba peligrosamente. El equipo brasileño a Neymar le pegó. Tiro cerca. Cerquita. 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 Neymar la tuviste cerquita, muchacho. Increíble este partido. Está poniendo bueno. El scratch mandaron. El centro. Rechace defensivo. Tiro de esquina. No termina el primer tiempo. Cuando llega a las peligrosas del scratch. Seguro. Lo que termina. Empatado. A cero. Qué partido. Qué partidazo. Qué partidazo. Comienza el segundo tiempo rápidamente. Va el balón que la tiene del equipo argentino. Se va Lionel Messi. Jugando con Depol. Depol jugando con Pazela. Pazela jugando con Paredes. Paredes con Depol. Jugando atrás. Muy atrás Argentina. Muy defensivo Argentina. Sarabia buscando para Lionel Messi. Lionel Messi. La toca muy bien el equipo argentino. Se va Lautaro Martínez. Jugada con Lionel Messi. Messi por la izquierda. Va por Acuña. El balón que la tiene la Argentina. Va Taglafico. Taglafico la tiene por la banda. Buscando para Depol. Depol ahora la izquierda la tiene. Argentina puede atacar. Se equivoca. Rebota en un jugador brasileño. Va Sarabia la reconquista nuevamente. El equipo argentino se acerca. Va para Depol. Se acerca peligrosamente. Va Lautaro Martínez para Depol. De Pol para Lautaro. Lautaro va para su santidad. Lionel Messi. Lionel Andrés Messi. Le pegó. Rebota en un brasileño. A esta partida. Así de venir. Y de venir. Y de venir. Va Paredes. Jugando el corto con Richarlson. Va para Danilo. Va Danilo. La toca Danilo. La toca Danilo. Jugando con quién? Con Paqueta. Paqueta para Richard Lisson. Richard Lisson. Perdón. Estaba equivocando el nombre. Ahora la reconqueta el portero argentino. Martínez. La despeja. Buscando compañero. La toca aquí en Lautaro. Se va a Lautaro por la banda derecha. Izquierda derecha. Perdón. Solo Lautaro va solo. Lautaro va solo. La gana dormida. La defensa brasileña. Lautaro le puede pegar. Va para ver si se equivocaron. ¿Qué están haciendo? Balón que la tiene Brasil de nuevo. Se va para Fred. Fred la toca. Va buscando para Everton. Everton se puede meter a Everton. Se va para Neymar Junior. Juega atrás en corto con Fred. Fred buscando la banda izquierda para Lodi. Lodi por la banda izquierda. Se puede centrar. Busca un compañero. No hay nadie. Manda el centro peligrosísimo. Defensa argentina. La recupera Danilo por la banda derecha. Se puede meter Danilo. Busca el pase. Busca un cuarto para Everton. Tranquilo el portero argentino. Ahora sí la chica y game. Y una la dan del Messi. Va Messi buscando el balonazo filtrado para un compañero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Va Everton buscando el despeje. Va la defensa brasileña. Saca. Pero no va Argentina. La recupera. Buscando para quién. El Kun Agüero. El Kun Agüero busca un compañero. El Kun Agüero está solo. Juega en corto con Taglafico. Taglafico la busca. Taglafico pelea. Taglafico para el Kun. El Kun se puede ver. ¡Le pegó! El portero brasileño la ataja. Tranquilito. Y esto sigue 0 a 0. Aquí en Brasilia. La final de la Copa América. Suscríbanse, dejen like y termina el partido. Y vamos a la larga. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Comienza el primer tiempo extra! Ahora sí, esto se está poniendo interesante. Va Marquinhos. Va a recuperar a Argentina. Se va para Leonel Messi. Vean el Messi buscando para Lautaro Martínez. Lautaro Martínez buscando un rapidito para Messi. Va a ir a Santillán. ¡Gol! 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 ¡Ay, mi madre! ¿De quién? ¡Ay, mi madre! Esta es tu revancha. ¡Ay, mi madre! Se está haciendo justicia divina. El dios del fútbol. El mejor jugador del mundo. Le pese a quien le pese. Le duela a quien le duela. Acaba de golear. ¡Leonel Andrés Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Argentina tiene uno! ¡Argentina es mi madre el mejor del mundo! ¡El mejor de todos los tiempos! ¡Alabado sea tu nombre! ¡El chiquetito de oro! ¡Pierna de oro! ¡Leonel Andrés Messi! Imposible el tiro. Imposible el tiro para el portero brasileño. Pero esto sigue. Esto sigue. Esto no se acaba. El Scraic Duro quiere ver si se puede levantar. Va Everton. Everton la juega con Lodi. Lodi la toca por toda la banda izquierda. Se puede meter Lodi. Va buscando para Fred. Fred buscando para Everton. Va a mandar por la izquierda. Va para Neymar. Buscando a Neymar. Rechaza la defensa. Esto es un juego de figuras. Este es un juego de mucha acción. Ahora sí, balón que la tiene el equipo argentino. Argentina sale con quién? Con Sarabia. Sarabia la toca. Manda balón a su filtrado. Queda para Messi. Ahora sí lo tienen marcado. La defensa del Scraic. Se va con Fred para Lodi. Lodi busca un compañero. Lodi puede moverse. Va para Fred. Fred para Lodi por la banda izquierda. Se puede meter. Busca un compañero. Neymar la pide. Neymar la está pidiendo. Tevin le dijo. Pero no. Va a reconquitar el equipo argentino. Final del primer tiempo extra. Argentina ganando por la mínima. Con gol de Leo Messi. Comienza el segundo tiempo extra. Y esta se decide aquí. Hoy vemos a Perales. Quiera pasar. Balón galadero a Acuña. Acuña buscando a Sarabia. Sarabia para Depol. Depol juega atrás en corto con Pazela. Pazela buscando un compañero. La recupera Brasil. Ahora la tiene Acuña. Acuña buscando un compañero. La tiene para León y el Messi la deja pasar. Balón que la tiene Everton. Everton busca a quien. Everton no sabe a quien pasarla. Empieza a correr Everton. Los minutos suenan. Tic toc, tic toc, tic toc. Buscado para Neymar Jr. Neymar Jr. jugando para aquí. Para Richardson. Va para Fred. Para Richardson. Eso le puede pegar. El portero argentino. Le dice que no. Martínez le dice. Quiero entrar. A Balón galadero del equipo argentino nuevamente. Se va a Sarabia. Se va a Sarabia. Busca por toda la banda. Va lento. Buscando compañero. Busca para quien. Para Lautaro Martínez. Lautaro busca. Lautaro para el lío. Final. Sigue ahí, señores. Argentina. Campeón de la Copa América. 2021. 2021. Ay, 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 panitas. Se imaginan que esto pasara. No me fríen. Bueno, chicos. Si el video les gustó. Espero a algunos que así sea. Yo en lo personal me gustaría que ahí fuera. Soy fanático de Messi. Y pues sería bonito ver a la Albi brillar, ¿verdad? Así como, bueno, chicos. Si el video les gustó. Deben su pulgar a la rima y compártanos con tus amigos. Suscríbanse. Y aquí en demanda. Argentina o Brasil. Comenten aquí en los comentarios. Los vemos, chicos. En un próximo video. Ey, también se ven a otra final, ¿eh? Aquí lo voy a dejar marcado. Para que lo vaya a dirigir a la otra final. Así que los vemos, chicos. Va, 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 va. Como siempre digo, son siempre los mejores. Síganme en Instagram. Síganme en YouTube. Y en Facebook. En Twitch. Y en todo. Vamos, chicos. Grande Argentina, ¿eh? Qué partido, chicos. En serio. No me la creo. No me la creo. Qué brutal partido. Pero bueno, maritas. Recuerden volver. Repito. Si el video les gustó, denle pulgar arriba y compartanlo con sus amigos. Suscríbanse, chicos. Es gratis. Y pues recuerden que ya comienza el camino de la H en la Copa Oro. Eso es muy importante también, ¿eh? No olvidemos eso, que también se viene por acá, ¿eh? Así que vamos a asegurar todos los partidos de la H en la Copa Oro y de la eliminatoria. Porque ustedes saben, ¿no? Que la H también es prioridad. Así que, bueno, chicos. Bueno, dejen su pulgar arriba. Compártanlo con sus amigos. Nuevamente vuelvo y repito. Y pues nos veremos en otro video. Sí, les voy a dejar la final de Inglaterra, Italia. Así que nos vemos, chicos. Bye, 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 bye. Bueno, chicos. Como siempre digo, son y serán siempre los mejores. pero me despido antes de despedirme voy a despedirme con el gol no es el único gol que se ve aquí que fue golazazazo de Lionel Messi mírenme ahora por la banda izquierda ve por la banda derecha Lionel Messi sin pensarlo como se va ahora sí chicos ya me despido ya mucho nos vemos paritas y como siempre digo son y serán siempre los mejores